¡Sólo los auténticos villainvernianos pueden ordeñar los árboles! ¡No me digas! ¿Qué te parece ese? ¡Saludos, Pino Imponente! ¡Deja que tus jugos fluyan hasta el cubo! ¡Obedece! ¡Tommy, si me echas una mano! ¡Pero yo quería formar equipo con Anders! ¡A no ser que pueda llamarte Anders a ti! ¡Ander jamás haría algo tan tafio! ¡Yo no soy Anders! ¡Ay, Anne Rodrigo! ¡Y no sé lo que significa tafio! ¡Hala! ¡Vosotros sí que sabéis hacer cosas y esas movidas! ¡Anders no sabe cómo hacer cosas y esas movidas! ¡Obedece! ¡Es que no sabes quién soy! ¡Y ahora deja que te muestre cómo se hace! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo suponía! ¡Nigotita! ¡Interesante técnica! Bueno, que ya hemos finiquitado. ¡Yo incluso he tallado un muñequito ordeñando un árbol con los dientes! ¡Hola! ¡Nosotros estamos a punto de finiquitar! ¡Pues vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo una gota! ¿Eso es sabia? ¿Y tiene que apestar así o eres tú? Pues claro que es sabia, Sabiondo. Y ahora que el cubo está lleno, yo me lo llevo a clase. ¡Venga, suelta el cubo! Lo intento, pero él no me suelta a mí. Es más pegajoso que el pegamento. Espera, creo que... ¡Estamos pegados! Sigue disfrutando del imparable Yellow Yeti en Disney Channel.